La Primavera El Sol y las Estrellas Todo lo bello del recuerdo viviré Lo nuestro fue más blanco que la nieve El beso aquel más dulce que la miel Palabras tristes, recuerdos en mi vida Solo en la mente tus recuerdos viviré Palabras tristes Que en mi mente vivían Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes Que en mi mente vivían Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes, recuerdos en mi vida Palabras tristes Palabras tristes Que en mi mente vivían Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes Y hoy conmigo tú no estás Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes Y hoy conmigo tú no estás 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esta vez yo les canto con dolor Mi cantar tiene matices de tristeza ¿A quién le debo lo que tengo y lo que soy? Humildemente le dedico mi canción Nuestra casa sin ti ya no es igual El rostro de papá se ha transformado Su mirada hace saber cuánto ha llorado Desde el día que en nuestra casa ya no estás Inolvidable amor Inolvidable Es el tuyo, querida ¿Cómo no recordarte? Inolvidable amor Inolvidable Cuánta falta nos hace Tu cariño mamá Si supieras que no sé qué contestar Se me nubla la mirada y miro al cielo Cuando tus nietos me preguntan ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Los acaricio como tú lo hacías con ellos Junto a Dios ¿Dónde sabemos estarás? Velando vas por todos los que te queremos De tu presencia ya no podemos disfrutar Pero en nuestras almas Pero en nuestras almas eternamente estás mamá Inolvidable amor Inolvidable amor Es el tuyo, querida Es el tuyo, querida ¿Cómo no recordarte? Inolvidable amor Inolvidable amor Inolvidable amor Inolvidable Cuánta falta nos hace Tu cariño mamá No feel el auplegen No have tocado No creo que sí Tu cariño mamá No, no el bueno Te jaque o tuyo Enolvidable amor Mi amor Enolvidable amor Enolvidable amor Enolvidable amor Tu nobleza es tanta que me besas al partir A pesar de todo el sufrimiento que te causó Tratas además de sonreír Como para no hacerme sentir mal conmigo mismo Siento rabia hacia mí Por las ilusiones que en tu alma provoque Sin estar seguro de mis propios sentimientos No debí de hacerlo y te busqué En el desconcierto de mi ser Y de nueva cuenta te hice daño sin querer Perdón por tus lágrimas Perdóname He vuelto a caer en los brazos de aquella Por quien vivo y muero Perdón por tus lágrimas Perdóname Perdóname Pero esa mujer Es la luz de mi vida Y es todo mi ser Perdóname 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 por tus lágrimas, perdóname, pero esa mujer es la luz de mi vida y es todo mi ser, perdón por tus lágrimas Hoy es un día especial como todos lo podemos ver cumpliste tus 15 años muy lejos se quedó tu niñez hoy te podemos mirar bailar ya tu primer vals quinceañera 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 que va sonriente a enfrentar por primera vez tu papel de adolescente quinceañera 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 por buena suerte porque la vida es tan difícil es tan difícil te deseamos la dicha la dicha siempre ya se hicieron ya se hicieron escuchar que florece que florece para dar cabida a otra etapa más difícil la adolescencia que encontrarás en tu vida hoy hoy reunidos con la sociedad hacemos un brindis por tu mayor felicidad por tu mayor felicidad quinceañera 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 que va sonriente a enfrentar por primera vez tu papel de adolescente quinceañera 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 muy buena suerte muy buena suerte porque la vida es tan difícil en verdad te deseamos la dicha siempre que no se quen te enrede que no se quen ni 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 Gracias por ver el video. No sé qué me hizo regresar, ¿será que no pude olvidar completamente tu cariño? De nueva cuenta cometí el mismo error, nada aprendí de mi desilusión contigo. ¿De qué me sirve lamentar? Solo me queda olvidar que fue tan tuyo mi cariño. Qué triste fue mi despertar, otra vez vuelves a engañar, igual que se hace con un niño. ¿Por qué volví contigo? Si ya te conocía. ¿Por qué volví contigo? Si tú no me querías. ¿Por qué volví contigo? Solo hacerme otra herida. De nuevo mi alma rota. ¿Por qué volví contigo? ¿De qué me sirve lamentar? Solo me queda olvidar que fue tan tuyo mi cariño. Qué triste fue mi niño. Qué triste fue mi despertar, otra vez vuelves a engañar, igual que se hace con un niño. ¿Por qué volví contigo? ¿Por qué volví contigo? Si ya te conocía. ¿Por qué volví contigo? Si tú no me querías. ¿Por qué volví contigo? ¿Por qué volví contigo? ¿Por qué volví contigo? Si ya te conocía. ¿Por qué volví contigo? Si tú no me querías. ¿Por qué volví contigo? Si tú no me querías. He luchado tanto por tenerte. Me niegas a diario tu compañía. Ya no sé qué hacer para merecerte. Pero tarde o temprano serás mía. Soy mejor que aquel que te domina. Podría darte todo si fueras mía. No sé lo que pasa por tu mente. Que en tu corazón no estoy presente. Volveré a conquistarte. Serás mía. Nadie volverá a robarme otra vez tu amor. Volveré a conquistarte. Serás mía. Pero esta vez voy a cuidarte mucho mejor. Yo sé lo que pasa. Que en tu corazón se viva contigo. Yo sé lo que me quiero. Me llamo. Yo sé lo queießen siempre. Téc., yo sé lo que más que me eplafo. Yo sé lo que más. Yo sé lo que te metí. Soy mejor que aquel que te domina Podría darte todo si fueras mía No sé lo que pasa por tu mente Que en tu corazón no estoy presente Volveré a conquistarte, serás mía Nadie volverá a robarme otra vez tu amor Volveré a conquistarte, serás mía Pero esta vez voy a cuidarte mucho mejor Volveré a conquistarte, serás mía Nadie volverá a robarme otra vez tu amor Volveré a conquistarte, serás mía Pero esta vez voy a cuidarte mucho mejor Hoy he venido Solo para verte, para decirte Que no puedo vivir Tú me haces falta, no me rechaces Pues yo te quiero y te pido perdón Di lo que quieras, me lo merezco Pero no olvides a mi corazón A mi corazón Perdóname Hoy reconozco que si te he fallado Perdóname Perdóname He lastimado tu amor con dolor Perdóname 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 Yo no sabía lo que era estar solo Perdóname Perdóname Llevo tu rostro en el fondo de mi alma Perdóname 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 Por favor Perdóname Si tú ya sabes cuánto me gustas Ya no te empeñes en hacerme sufrir Di lo que quieras, me lo merezco Pero no olvides a mi corazón A mi corazón Perdóname Hoy reconozco que sí te he fallado Perdóname He lastimado tu amor con dolor Perdóname Perdóname Por favor Perdóname Yo no sabía lo que eras tan solo Perdóname Llevo tu rostro en el fondo de mi alma Perdóname 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 Hoy reconozco que sí te he fallado Perdóname He lastimado tu amor con dolor Perdóname 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 Mientras yo le echaba leña al fuego Perdóname Para que no se apagara la hoguera de nuestro amor Perdóname 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 El que no cae tropieza Pétalo y espinas Primero das y luego quitas y lastimas Pétalo y espinas Mal amor me dejas Con sabor a hiel Pétalo y espinas Primero das y luego quitas Y lastimas Pétalo y espinas Mal amor me dejas Con sabor a hiel Hoy comprendo todo me ha fallado Fui tu juego lo has ganado Me declaro perdedor Pero no lo olvides nunca La vida es una ruleta en la que alguna vez El que no cae tropieza Pétalo y espinas Primero das y luego quitas Y lastimas Pétalo y espinas Mal amor me dejas Con sabor a hiel Pétalo y espinas Pétalo y espinas Primero das y luego quitas Y lastimas Pétalo y espinas Mal amor me dejas Con sabor a hiel Pétalo y espinas Primero das y luego quitas Primero das y luego quitas Y lastimas Pétalo y espinas Pétalo y espinas Mal amor me dejas Con sabor a hiel Te llene de afecto Solo cosas buenas te di Y si me ignorabas Sufría en silencio No lo demostraba Te quise como eres Entretanto al fin te conocí El amor acaba Y aunque no lo creas Me olvidé de ti Aunque no lo creas Yo ya estoy cansado De vivir atado Solo a tus caprichos Sin esperar nada Aunque no lo creas Estoy enfadado De ser el motivo De ser el motivo De tu vanidad Y no ser amado Aunque no lo creas Yo ya estoy cansado De ser el motivo De ser el motivo De ser el motivo De tu vanidad Y no ser amado 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 Dijo Para olvidar Para olvidar Toma tu realidad De los cuernos De los cuernos que le pusiste Déjala olvidar Acepto Yo la engañaba Y le mentía Toma tu realidad De los cuernos que le pusiste Déjala olvidar Y acepto Y acepto Que no le di Lo que quería Lo que quería Y acepto Y acepto Ay caray Como lo siento Mi boca No sabes Que eso Que no le di Lo que quería No sé No sé Tardes Y la vida Es tan corta En verdad Lo que más importa Es ser feliz Ser verdad Toma tu realidad De los cuernos que le pusiste Déjala olvidar Acepto Yo la engañaba Y le mentía Toma tu realidad De los cuernos que le pusiste Déjala olvidar Y acepto Que no le di Lo que quería Tardes Muy Muy Tardes Muy Tardes 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 Tú Que a diario Que a diario Pasas De lado Frente a mí No te das cuenta Que me muero Y es por ti Oí Que tú me hablaste Y en silencio Yo me quedé Mirándote Como se mira El atardecer El atardecer Te fuiste Sin saber Que mi silencio Era de amor No pude hablar Quise gritar Quise gritar Quise gritar Decirte Que callar No puedo más Dime Cómo llegar a ti Cómo hacerte ver Que tú eres Que tú eres todo Para mí Dime Qué es lo que puedo hacer Con este amor Que ya no puedo esconder Oí Que tú me hablaste Y en silencio Me quedé Mirándote Como se mira El atardecer El atardecer Te fuiste Sin saber Que mi silencio Era de amor No pude hablar Quise gritar Decirte Que callar No puedo más Dime Cómo llegar A ti Cómo hacerte ver Que tú eres todo Para mí Dime Qué es lo que puedo hacer Con este amor Que ya no puedo esconder Dime 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 con dolor, mi cantar tiene matices de tristeza, a quien le debo lo que tengo y lo que soy, humildemente le dedico mi canción. Nuestra casa sin ti ya no es igual, el rostro de papá se ha transformado, su mirada hace saber cuánto ha llorado, desde el día que en nuestra casa ya no estás. Inolvidable amor, inolvidable, es el tuyo querida, cómo no recordarte, inolvidable amor, inolvidable, cuánta falta nos hace tu cariño mamá. Si supieras que no sé qué contestar, se me nubla la mirada y miro al cielo, cuando tus nietos me preguntan, ¿dónde estás? Los acaricio como tú lo hacías con ellos, junto a Dios, donde sabemos estarás, velando vas por todos los que te queremos, de tu presencia ya no podemos disfrutar, pero en nuestras almas eternamente estás, mamá. Inolvidable amor, inolvidable, es el tuyo querida, cómo no recordarte, inolvidable amor, inolvidable, cuanta falta nos hace tu cariño mamá. Inolvidable amor, inolvidable amor, inolvidable, es el tuyo querida, ¿A quién esta despedida? Mi camino es de su vida, pero el tuyo es hacia atrás, Sé de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas te mandó Yo no te voy a detener Ese fue un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Yo no te voy a detener Ese fue un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero No se compra con dinero Tu nobleza es tan tan que me besas al partir, a pesar de todo el sufrimiento que te causo, tratas además de sonreír, como para no hacerme sentir, mal conmigo mismo, siento rabia hacia mí, por las ilusiones que en tu alma provoque, sin estar seguro de mis propios sentimientos, no debí de hacerlo y te busqué, en el desconcierto de mi ser, y de nueva cuenta te hice daño sin querer, perdón por tus lágrimas, perdóname, he vuelto a caer, en los brazos de aquella, por quien vivo y muero, perdóname, perdóname, pero esa mujer, es la luz de mi vida, y es todo mi ser, y es todo mi ser, perdón por tus lágrimas, perdóname, he vuelto a caer, en los brazos de aquella, perdóname, 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 perdóname Y ser perdón por tus lágrimas. Una mañana al despertar, quise abrazarte y ya no estabas. Miré a la puerta y te encontré, con tus maletas arregladas, sin preguntarte, te escuché. Dijiste que te marchabas, que ya tu amor no existe en mí. Que te perdone y que es mejor así, de continuar en mi morada. Esa mañana te perdí, al comprender que me dejabas. Me diste el cuerpo y no el amor. Te di mi vida, cuerpo y alma, y pensar que te quise como a nadie. Amé la vida, puse luto en mi cama y en mi memoria rosas blancas. Ah, 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 ah. Esa mañana te perdí, al comprender que me dejabas. Me diste el cuerpo y no el amor. Te di mi vida, cuerpo y alma, y pensar que te quise como a nadie. Amé la vida, amé la vida, puse luto en mi cama y en mi memoria rosas blancas. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah Un dolor Me está causando mal Este amor Tristeza y soledad Decepción Y todo por amar Porque yo que te quiero con toda mi alma Sin tu amor he perdido la calma Y no puedo evitar que un dolor me esté haciendo llorar Un dolor Un dolor en el alma Cual puñal sin piedad se me clava Un dolor, un dolor que me mata Un dolor, un dolor, un dolor Un dolor, un dolor, un dolor Un dolor, un dolor En el alma Cual puñal sin piedad se me clava Un dolor, un dolor que me mata Un dolor, un dolor, un dolor Un dolor, un dolor, un dolor Un dolor, un dolor, un dolor Un dolor, un dolor, un dolor, un dolor Un dolor, un dolor, un dolor, un dolor El reloj marca las seis Y es preciso hablar los tres Y a mi rival yo invité a esta cita que pensé y decirte de una vez Por mi parte quédate con tu juego de placer, yo ya nunca quiero ser Ni tu amigo, ni tu amante, ni tu perro, ni tu hombre Fuiste solo un maniquí al que yo solía vestir a caprichos de tu ame Ni tu amigo, ni tu amante, ni tu perro, ni tu hombre El amor, cuando es amor, sentí atento y siempre yo perdonaba tus errores Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Fuiste solo un maniquí al que yo solía vestir a caprichos de tu ame Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu amante, ni tu amante Desde hoy, te dejo de culpar de mis tristezas Termina aquí la historia de mis penas Y tantas lágrimas, y tantas lágrimas Y tantas lágrimas, y tantas lágrimas Desde hoy, pondré cuatro barreras al recuerdo Y voy a comenzar un mundo nuevo Desde hoy, dejo de serte fiel mi corazón Ha muerto ya ese tonto soñador Que un tiempo fue bendigo de tu amor Desde hoy, prefiero ser amado antes que amar No quiero ni me importa tu amistad Pues nada significas desde hoy Y tantas lágrimas, y tantas lágrimas Que un tiempo fue bendigo de tu amante Desde hoy Dejo de serte fiel mi corazón Ha muerto ya ese tonto soñador Que un tiempo fue mendigo de tu amor Desde hoy Prefiero ser amado antes que amar No quiero ni me importa tu amistad Pues nada significa desde hoy Desde hoy Dejo de serte fiel mi corazón Ha muerto ya ese tonto soñador Que un tiempo fue mendigo de tu amor Soy yo Sé que es muy tarde para hablarte Pero estoy tan solo y al escucharte Me hace tanto bien Me hace tanto bien Ayer Hace apenas unas cuantas horas Yo tenía el temor de tantas cosas De querer vivir Solo para ti Soy yo Quiero ser tu amante Desde ahora Y en tu vida Errante Ser tu sombra Aunque el día Se oponga A nuestro amor Soy yo Y estaré despierto Hasta que llegues Desde hoy cariño Si tú quieres Tienes una cita Con mi amor Soy yo Quiero ser tu amante Desde ahora Desde ahora Y en tu vida Y en tu vida Errante Ser tu sombra Aunque el día Se oponga A nuestro amor Soy yo Y estaré despierto Hasta que llegues Desde hoy cariño Si tú quieres Si tú quieres Tienes una cita Con mi amor Soy yo Quiero ser tu amante Desde ahora Y en tu vida Errante Ser tu sombra Aunque el día Aunque el día Se oponga A nuestro amor Es por el día Que te adección Y en tu vida Y en tu vida Al principio me hiciste tu amigo y después tu amante Y sin saberlo jugabas conmigo a mi espalda y delante Confiado te daba mi amor lo mejor de mi vida Pero tú en cada beso le hacías a mi alma una herida En tus manos vi un títeré, títeré, un títeré Manejado a tu alzón, tu caprichilón En tus manos vi un títeré, títeré, un títeré Yo te di lo mejor y tú lo que hiciste Manejado a tu alzón, tu caprichilón Todo fue como un sueño muy bello en el cual yo era un príncipe El castillo en el que tú reinabas era mi corazón Confiado te daba mi amor lo mejor de mi vida Pero tú en cada beso le hacías a mi alma una herida En tus manos vi un títeré, títeré, un títeré Manejado a tu alzón, tu caprichilón En tus manos vi un títeré, títeré, un títeré Yo te di lo mejor y tú lo que hiciste En tus manos vi un títeré, títeré, un títeré Manejado a tu alzón, tu caprichilón En tus manos vi un títeré, títeré, un títeré Yo te di lo mejor De tu amor ya nada quiero Te lo digo con franqueza Nada quiero de tu amor Nada quiero de tu amor Te lo digo a ciencia cierta La tristeza que me diste Con el tiempo se ha borrado Ya no existes para mí Ya no existes para mí Y mentir sería un pecado Ya no existes para mí Ya no existes para mí Y mentir sería un pecado Con el alma en la mano Te lo digo esta vez No me importa tu me ando Tu regreso es tan falso Como fuiste una vez Porque te amaba yo tanto La tristeza que me diste Con el tiempo se ha borrado Con el alma en la mano Con el tiempo se ha borrado Ya no existes para mí, ya no existes para mí Y mentir sería un pecado Ya no existes para mí, ya no existes para mí Y mentir sería un pecado Me creíste presa fácil Para ti Pero te diste en la cara porque fue muy clara La intención que vi No me prestaré yo nunca ni seré el juguete Con que te diviertas Sé que tú solo pretendes tenerme en tus brazos y darte la vuelta Pero te falló conmigo porque justo a tiempo pude darme cuenta No lo niego a punto estuve De caer Y te lo aseguro que era yo quien más deseaba tener tu querer Pero echaste por la borda todo lo bonito que tú habías ganado Enseñaste pronto el cobre y sin mi cariño te vas a quedar Ya lo ves, te diste cuenta que tu presa fácil se va, se te va Y te vas a quedar con las ganas de que sea tuyo Y tendrás que tragarte tu orgullo porque no caí Y te vas a quedar con las ganas de que sea tuyo Y tendrás que tragarte tu orgullo porque no caí Y te vas a quedar con las ganas de que sea tuyo No lo niego a punto estuve De caer Y te lo aseguro que era yo quien más deseaba tener tu querer Pero echaste por la borda todo lo bonito que tú habías ganado Enseñaste pronto el cobre y sin mi cariño te vas a quedar Ya lo ves, te diste cuenta que tu presa fácil se va, se te va Y te vas a quedar con las ganas de que sea tuyo Y tendrás que tragarte tu orgullo porque no caí Y te vas a quedar con las ganas de que sea tuyo Y tendrás que tragarte tu orgullo porque no caí Y te vas a quedar con las ganas de que sea tuyo Y tendrás que tragarte tu orgullo porque no caí Y te vas a quedar con las ganas de que sea tuyo Y te vas a quedar con las ganas de que sea tuyo Y te vas a quedar con las ganas de que sea tuyo Algo sin importancia, fuego que se apagó, pasión de algunas oloras, leña que ya no ardió. Es una lástima de tanto amor perdido, de tanto amarte se me ha quedado el corazón vacío. Como si nada, como si lo he vivido, entre tú y yo solo puedo creer. Algo sin importancia, fuego que se apagó, pasión de algunas oloras, leña que ya no ardió. Es una lástima de tanto amor perdido, de tanto amarte se me ha quedado el corazón vacío. Es una lástima de tanto amor perdido, de tanto amarte se me ha quedado el corazón vacío. Es una lástima de tanto amor perdido. ¡Gracias! 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 Ella está casada y tiene un buen hogar, él es feliz con su esposa y tres infantes. Sus reuniones son de sexo a discreción y su historia con la nuestra es semejante. La diferencia es que en nosotros sí hay amor. Lo nuestro es una gran hoguera sin control, donde cualquiera de los dos atiza el fuego. Es un volcán que ha hecho mil veces erupción y cada vez su despertar es más intenso. Es el encuentro de la espina con la flor, es como un vicio que te incita y te domina. Es el tic tac enervante de un reloj, es cama tibia y champán que nos patigina. Dices llorando que esto debe terminar, que no es correcta nuestra condición de amantes. Dices que tienes miedo que alguien pueda sospechar, que no te explicas como vuelves a buscarme. Si no lo entiendes te lo volveré a explicar. Lo nuestro es una gran hoguera sin control, donde cualquiera de los dos atiza el fuego. Es un volcán que ha hecho mil veces erupción y cada vez su despertar es más intenso. Niegas y puedes a tu cuerpo mi calor, haz comprender a tu razón que esto es prohibido. Quédate en casa y pon en paz tu corazón, pues yo mil veces lo he intentado y no he podido. Un reloj, cama tibia y champán. Un reloj, cama tibia y champán, pues yo mil veces lo he PORÉS y me chestro ES GRUCAS. Nunca te toca płacía y jamás con tres. Y ahora siéntate, allí de frente a mí, escúchame muy bien, y sin interrumpir, hace ya tiempo que quería decírtelo. Tratar de convivir, inútil resultó, todo sin alegría, sin una lágrima, nada para agregar, ni para dividir. Tu trampa me atrapó, y yo también caí. Que pase el próximo, le dejo mi lugar. Pobre del que vendrá, qué pena me da. Cuando en el cuarto él, te pida siempre más. Nada te costará, se lo concederás. Como sabes fingir, se te da cómodo. Yo te conozco bien, no sufro más por mí. Y si vuelves a mí, te lo demostraré. Porque esta vez yo sé, no se te olvida más. Ahora desnúdate, sabes hacerlo bien. Pero ilusiones no, que ya no caigo más. Y te arrepentirás, cuerpo sin alma. Y te arrepentirás. 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 Cuerpo sin alma. Yo te quiero tanto. Como en mi vida he querido jamás. Y tan profundamente que tengo miedo de mí. De este desmesurado amor. Que ahora siento por ti. Yo te deseo. Con un deseo nuevo que me atormenta. A veces me pregunto. Cómo es posible. Que me deba adormecer. Y me deba despertar. Caminar y tenerte de nuevo siempre ante mí. Ante mis ojos. En mis pensamientos. En cada instante de mi vida. Yo necesito de ti. Como la barca necesita el mar para poder navegar. La primavera necesita el sol para poder florecer. La mariposa, la mariposa, la flor. Un niño de una mano que lo acompañe. Un perro de un dueño. Y del viento la cometa para poder volar. Y yo de ti. Y yo de ti. Siempre cerca de mí. Soy yo. Soy yo. Más como has hecho. Hacer de esta mi vida. Algo muy tuyo. A transformar el tiempo. En una espera. En una espera. Para yo verte. No hay sentido. Dentro mi vida. Y más lo pienso. Es más un hilo. Entre tus manos. Entre tus manos. Más como has hecho. No sé siquiera. Cuando has comenzado. Yo solo sé. Yo solo sé. Que en esta vida mía. No sucedió jamás. Primera vez. Que digo ciertamente. Te quiero tanto. Te quiero tanto. Ante mis ojos. Mis pensamientos. Mis pensamientos. En cada instante. De esta mi vida. Siempre cerca de mí. Más como has hecho. Hacer de esta mi vida. Algo muy tuyo. A transformar el tiempo. En una espera. Para tenerte. Para tenerte. La primera vez. Que digo ciertamente. Te quiero tanto. 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 Te quiero. Te quiero tanto. todo el pasado y a sostener que como eres yo te amo, claro deja que viva, de vez en cuando en tus anhelos, que sabiéndome tuyo me sostengo, pero no me dejes sin ti, pero no me dejes sin ti, que si algo me hace sufrir, es sentirme olvidado, pero no me dejes sin ti, pero no me dejes sin ti, todo es preferible al sentir que tú me has olvidado. No puedes ser capricho, el amor que te tengo. Por ser como eres, por eso te quiero, dejo en tus manos lo que queda de mi orgullo, pero que viva en ti, como quiera que sea tuyo, pero no me dejes sin ti, pero no me dejes sin que si algo me hace sufrir, es sentirme olvidado, pero no me dejes sin ti, pero no me dejes sin ti, todo es preferible al sentir que tú me has olvidado, pero no me dejes sin ti, pero no me dejes sin ti, pero no me dejes sin ti, que si algo me hace sufrir, es sentirme olvidado. Música 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 Me gustas tal como eres, nunca vayas a cambiar, cariñito de mi vida, quiero que siempre seas igual. Música Me gusta como se mueve, tu cintura al caminar, me gusta como me venzas, y tu modo de mirar. Música Nunca vayas a cambiar, mi amor, me gustas tal como eres, quiero verte siempre sonreír, y que digas que me quieres, nunca vayas a cambiar, mi amor, me gustas tal como eres, quiero verte siempre solo te ir, y que digas que me quieres. Música 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 Me gustas tal como eres, nunca vayas a cambiar Cariñito de mi vida, quiero que siempre seas igual Me gusta como se mueve tu cintura al caminar Me gusta como me besas y tu modo de mirar Nunca vayas a cambiar mi amor, me gustas tal como eres Quiero verte siempre sonreír y que digas que me quieres Nunca vayas a cambiar mi amor, me gustas tal como eres Quiero verte siempre sonreír Y que digas que me quieres Y que digas que me quieres Y que digas que me quieres Cariño de mi vida, quiero que siempre sea ¿Por qué tan triste? ¿Acaso ya no me quieres? Mi vida, yo no estoy triste Miraba tus lindos ojos No son lindos lo que pasa Es que me quieres tanto como yo En el mundo solo existen tantas cosas Y del mundo lo más grande es nuestro amor Porque tú eres la vida Porque tú eres la vida Y por ti aprendí a vivirla Porque juntos todo el mundo bello vemos Y del mundo lo más grande es nuestro amor No son lindos lo que pasa Es que me quieres tanto como yo Es que me quieres tanto como yo En el mundo solo existen tantas cosas Y del mundo lo más grande eres tú Porque tú eres la vida que por ti aprendí a vivirla Porque juntos todo el mundo te llovemos y del mundo lo más grande es nuestro amor La vida que por ti aprendí a vivirla